Pues un BIM Manager debe conocer muy bien desde el punto de vista de la implantación, el software que se va a utilizar y la capacidad de la empresa para formar gente en ese software, para por supuesto tener ese software a nivel de licencias, etc. y los equipos con los que va a contar para que esté todo equilibrado. Eso es desde el punto de vista de implantación. Estamos hablando también como conocimientos básicos, pues por supuesto los estándares en los que se va a basar esos protocolos de trabajo. Tiene que tener también ciertas cualidades de gestión. Al fin y al cabo el BIM Manager le va a tocar negociar seguramente con sus clientes cuáles van a hacer los procesos BIM de coordinación y de desarrollo de los proyectos, con lo cual tendrá que negociar alcances, muy importante, usos del BIM de lo que se va a hacer. Y todo esto tiene que estar acorde con las capacidades de la empresa. Y luego pues en el día a día, por supuesto, hay que conocer muy bien las herramientas con las que se va a trabajar porque a menos que la organización sea realmente muy grande y la estructura jerárquica que se debe establecer en BIM aleje mucho al BIM Manager de los puestos de modelado, en una estructura normal del tamaño medio de las empresas españolas es muy normal que el BIM Manager tenga que hacer también una labor de explicar, de formar a la gente y en muchos casos de arreglar problemas que surgen con el software y para eso es necesario un conocimiento muy profundo de las herramientas.